a los valores trascendentes. Entonces, claro, estamos en un sitio donde dice, oye, o sea que tú no te has divorciado, ¿cuántos años tienes de casado? Ya 30, ¿y qué? Pues qué raro, ¿no? ¿Cómo que no te vas a divorciar? Pues ya resulta que ahora es raro que no te divorcies. Pero fíjese, no es muy curioso que en personas que les inculcan el valor de la lealtad y de la fidelidad en una forma primitiva, estoy muy de acuerdo, logran tanto éxito aún sin escoger a la pareja. Sí, sí. Es ese... Pero porque están arropados por un ambiente. Ah, sí, por supuesto. Protegidos por un ambiente en el cual esas personas van aprendiendo valores familiares y van experimentando si los dos cónyuges pues pueden compaginar, claro, y tienen esa voluntad de crear una familia, pues sí, pueden sacar esas, ver tantos elementos positivos. Yo conozco también aquí en México, por lo menos una pareja, que me decían que ellos, al menos ella no estaba enamorada de su actual marido, que era simplemente simpatía, amigos. Y entonces como él le propuso casarse, ella aceptó esperando que con el tiempo pues llegarían a amarse como esposo y pues son una pareja feliz y seria y estable. Y en eso, pues claro, yo creo con esto podríamos concluir lo que nos dice aquí la doctrina de la iglesia al hablar a los laicos, o sea, tenemos y tenemos que llevar el agua a nuestro molino, que los valores religiosos pueden ser una ayuda muy importante en este, frente a toda esta, este arco iris de distracciones que nos ofrece la sociedad. Fíjate, dice, la familia ha recibido directamente de Dios la misión de ser la célula primera y vital de la sociedad. Cumplirá esta misión por la piedad mutua de sus miembros y la oración dirigida a Dios en común. Se presenta como un santuario doméstico de la iglesia. Si la familia entera toma parte en el culto litúrgico de la iglesia, si por fin la familia practica activamente la hospitalidad, promueve la justicia y demás obras buenas al servicio de todos los hermanos que padezcan necesidad. En otras palabras, sea que dentro de la iglesia o no, pero la persona que tiene valores religiosos y que tiene una inspiración más allá de lo propio puramente humano, pues tiene una fuerza para construir esa familia y como decían antiguamente, no sé, cuando eras niño, tú llegaste a escuchar este dicho, familia que reza unida, permanece unida. Y yo a los matrimonios jóvenes les recomiendo una cosa sobre todo lo demás y es que todos los días recen juntos un Padre Nuestro. Sea en la mañana, mejor en la tarde. Que se tomen esa medicina del Padre Nuestro, porque bueno, ahora está de moda la medicina. Ya sabes que el Papa hizo propaganda de una medicina ahora, el sábado pasado, el domingo pasado en el Ángeluz, hizo propaganda de una, con su cajita, la mostró ahí y la, se llama misericordina, misericordina. Entonces la práctica de la misericordia bien entendida, que es el amor cordial de uno a otro cuando estamos en necesidad y para él pues esa medicina llevaba, esa cajita llevaba dentro un rosario para rezar. Y a través de eso pues uno tiene misericordia hacia los demás y recibe la misericordia de Dios para vivir una relación de amor cordial mutuamente. Por último, ¿qué le pasaría a una sociedad donde la relación de pareja se desvirtúe, se vuelva vacua y emocional y espiritualmente intrascendente? Pues nada, ¿qué le va a pasar? Pues que todos van a seguir en esa corriente, todos los que no tengan otra institución en la que apoyarse, pues van a seguir, van a decir, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y se dejan llevar. Y hoy día es que hoy es muy fuerte eso de que todo el mundo lo dice, todo el mundo hace, así piensan todos, etcétera. Entonces la gente que no tiene una base religiosa, una base familiar para tener unos valores permanentes, pues claro que se deja llevar de los medios de comunicación y del ambiente ciudadano, urbano, social, en el que está viviendo. Sí, pero esto es muy triste. Y más si está ahí pendiente de la farándula de todos, de los VIP y todo eso. Pues esto está muy grave porque eso va totalmente en contra del desarrollo del ser humano como tal. Sí, sí, claro que va. Es muy, muy grave. Así que yo creo que tenemos que seguir hablando de este tema, ¿verdad? Por supuesto que sí. Sí, el tema es el tiempo, ¿se me acaba? No. Ah, ¿se nos acaba? Se nos acaba. Se nos acaba. Padre, pues muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. A los que estamos aquí en América, muy buenas tardes. A los que están allá en Europa, pues muy buenas noches. Y los esperamos en una semana. Los que estén aquí en el DF, cuidado con el frío, porque aquí el clima está verdaderamente muy extraño. Muchas gracias y les recordamos paz y bien. Paz y bien a todos.